Pero acuérdate de que te da depresión, porque no mames, te estás preocupando más por los demás que por ti, y eso está muy mal. Al siguiente día como que te entra la curada moral, le dio vergüenza lo que anduvo haciendo, porque pues en el apogeo de la fiesta siempre no seas cabrón, pórtate bien en las fiestas, por ejemplo estarte ligando a la conocida de la prima, o andar haciendo cosas que no, tumbando números a gente que hasta los hombres hoy en día, y las mujeres no se diga que si el maquillaje, que si la ropa, que si los tacones, que si me pongo algo que me combine o no. Si le faltaste al respeto a alguien, ahí no lo hagas, no tomes, neta compa, no lo haga. Hola que tal mis amigos de YouTube, como están el día de hoy, aquí está Charly W con un nuevo video para el canal, comenzamos. Si sueñas algo, realízalo, punto. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Ay, estamos comenzando un poco mal, se escucha algo raro ahí. Se escucha como que una víbora, no me quiero ir a topar una víbora, como pueden ver amigos, este bonito paisaje que les estoy regalando el día de hoy, se encuentra aquí en la magnífica ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Hay un acceso directo pavimentado por este lado, y todo eso que ven es la bonita ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Hay muchos cerritos como estos, los cuales puedes venir a las tardes a caminar, a subir, a bajar veredas, y hay muchísimos árboles. Por calor te puedes sentar en alguno de esos sombras de esos árboles. Y pues el día de hoy, carnales, quiero tratar los temas que como ya pudiste ver en el título, son temas bastante interesantes para mi vida, y siempre que aprendo algo nuevo, me interesa decírselos a ustedes para que ustedes reflexionen y me pongan en la parte de los comentarios si les ha pasado algo similar, o tienen alguna historia que complemente a esta historia que les voy a contar. Pues amigos, para empezar, hace poco acudí a una fiesta familiar, la cual fue de una prima mía que tenía pues cumpleaños de su hija. Ya ven esas fiestas familiares donde te invita la prima, pues nos invitó a última hora, nos dijo, vénganse, no tenía nada planeado, pero siempre sí le voy a hacer una fiesta a mi hija, cómo no, acompañándola con un pastelito, y pues simplemente para convivir con la familia. Entonces amigos, pues mi esposa Normi le dijo, sí, claro que sí, vamos a ir, porque pues tenemos a una niña de la misma edad que pueden jugar, y se la pueden pasar suave. Ustedes saben esa cuestión. Pues lo siguiente amigos, fue que ya ven que en veces las fiestas se tornan en un poco como que los niños se ponen a jugar en el brinca-brinca, porque mi prima pues rentó un inflable de esos donde pueden brincar los niños. Entonces, los adultos se ponen a platicar entre sí, y los niños se ponen a jugar en el brinca-brinca, y ya se pone un ambiente como que de los adultos allá, y un ambiente más de adultos, y un ambiente más de niños acá, porque estábamos en una bodega. Y pues como había ambiente, y había unos tíos por ahí míos que les gusta mucho el cotorreo, y les gusta mucho pasársela suave, cantar y así, dijeron, pues tráiganse el karaoke, y vamos a aventarnos unas rolitas. A lo cual, un tío mío le caigo muy bien, porque pues le gustan mis videos, y de hecho a muchos de mis tíos, y a muchas de mi familia, apoyan mis videos, lo cual lo agradezco, y siempre me están diciendo, pues Charlie, que graba aquí, graba allá, y me dan ideas. Entonces mi tío, ya nos trajimos el celular, había internet, pusimos una bocina, y nos pusimos a cantar unas buenas canciones, y a cotorrear, y luego pusimos unas sillas así alrededor de la bodega, y los que pasaban a cantar, iban al frente como donde estaba la bocina, y ya nos poníamos a cantar con el celular acá en karaoke. Lo cual, amigos, siempre hay una persona que rompe el hielo, y se pone a cantar al principio. La normie es la que, pues hasta trabaja profesionalmente en el canto, y le han pagado, pues ciertas, ciertas veces el cantar. Abrió pista, y luego ya nos animábamos más, porque al principio nadie quería cantar. Y siempre pasa eso en las fiestas, amigos. Al principio nadie quiere cantar, o nadie se anima a hacer el karaoke, porque pues no tenemos tan bonita voz, o así, o nos da vergüenza con la misma gente. Y al final todo el mundo quiere cantar. Pues bueno, algo que me había pasado en este tipo de cosas y de convivencias, es que muchas veces, por estar echándote ahí una cervecita, o conviviendo de una manera, pues que te quieres divertir, no simplemente quieres hacer algo monótono. Entonces, lo que el meollo del asunto es que te la puedes estar pasando bien en una fiesta, y al siguiente día como que te entra la cruda moral. Para qué, qué es la cruda moral, o me explico cómo es que me pasó a mí. Haces cosas que quizá en un momento dado no te, no las harías. Quizá por la euforia de estar con la familia, o de querértela pasar bien, te importa un soberano que acaguate lo que haces. Y claro, siempre con el respeto que la familia se merece y todo, pero, por ejemplo, grabar un clip de cuando estaban cantando, o así, ya, dices, ah, canijo, pues si canto bien, bien gacho, o esta persona le dio vergüenza lo que anduvo haciendo, porque pues en el apogeo de la fiesta, pues hace unas locuras, ya saben. Se ponen a hacer cosas que no harían en otro entorno o en otra situación. Y lo que te quiero decir a ti es que siempre que actúes en una fiesta, o en una reunión, o en cualquier lugar donde te presentes, o tengas participación en la vida, no tienes por qué avergonzarte si estás haciendo algo para divertirte. Yo aprendí que si voy a pasar un tiempo en una fiesta, no tengo por qué estar al pendiente de si hice o no hice cual cosa. Claro que siempre, esto escúchenmelo, siempre no seas cabrón, pórtate bien en las fiestas, no vayas a hacer cualquier locura de la que sí te puedas arrepentir, como, por ejemplo, estarte ligando a la conocida de la prima, o andar haciendo cosas que no, tumbando números a gente que va a la fiesta, como para esto y aquello. Eso siempre acaba mal, amigos, se los digo, de ley, siempre acaba mal, y pues hasta por experiencia se los puedo decir. Les sigo contando, mostrando un poco más de la vista. Básicamente, carnales, otra cosa muy importante, la cual trata este video, es de que ustedes pueden ver cómo los seres humanos colonizamos los lugares y las ciudades, pueblos, y hasta cabañas, como las que están allá de aquel lado. Allá de aquel lado hay unas cabañas preciosas. Y los seres humanos tenemos muchas particularidades, y me incluyo en ellas, porque, o sea, amigos, el tema de la ropa y de cómo te vistes, o sea, ese es un tema amplio y nos da para hablar muchísimas cosas, porque los seres humanos somos vanidosos, hasta los hombres hoy en día, y las mujeres no se diga que si el maquillaje, que si la ropa, que si los tacones, que si me pongo algo que me combine o no. Y es algo muy importante hoy en día. Yo me he dado cuenta de que la ropa que traes puesta y la imagen que proyectas hacia las personas que te rodean tiene un peso muy impresionante, así es que nunca te dé miedo, jamás, escúchame, nunca, güey, o morra que me estás viendo, nunca te dejes de caer en tu imagen. Si en algo vale la pena invertir, es en tu salud primero, que estés bien físicamente, anímicamente, y segundo, muy importante, y aunque suene banal, pero se tiene que decir, y se tiene que decir aquí, la ropa que usas y cómo te sientes contigo mismo con las cosas que te rodean. ¿Por qué te digo esto? Si tú usas ropa buena, transmites buena apariencia hacia los demás, tú misma vas a sentir el apego de los demás y te va a quitar depresiones, te va a quitar ciertas cosas, que eso no se habla y no se dice, siempre que se habla sobre la depresión, es que no, es que necesita afecto de la familia, necesita comprensión, necesita, pero acuérdate, de que te da depresión, porque no mames, te estás preocupando más por los demás que por ti y eso está muy mal. Primero, es uno mismo antes que todos, antes que tu propia esposa, que tus propios hijos, que tu propia madre, que tu propio padre, tu vecino y luego ya toda tu ciudad, se escucha mal, pero se tiene que decir, eres tú, después de ti ya, por supuesto, tus hijos y luego tu esposa y toda la familia y toda tu sociedad. Si no haces eso, es por lo que muchos entran en depresión y empiezan a dejar de apreciar hasta su propia vida y empiezan con cosas de que quieren hacer cualquier tipo de tonterías que tú te imaginas en este momento. El que tú hagas ejercicio y estés bien con tu cuerpo y tu salud, te va a levantar el ánimo. Mira, te voy a decir algo. Hay personas que creen que el físico no importa y hay personas que me he visto que están gorditas y sienten que son simpáticos y que son unas personas como ellos quisieran ser. Pero déjame decirte a ti, si la obesidad te está causando un problema físico, estás mal. Necesitas no bajar de peso bulímicamente ni nada. Ir con un doctor y tratar esa situación para que puedas vivir en paz contigo mismo y con tu salud porque la salud es primero que hasta el dinero porque muchos se desgastan ganando gastando el dinero que con mucho trabajo les cuesta en ciertas cosas que no les traen beneficio como puede ser cosas banales que realmente no tienen sentido autos nuevos casas todo lo que está antes de que tu salud no vale la pena meter 12 horas de trabajo diarias para que pierdas tu salud para que pierdas todo lo que es bueno en tu vida. Me da mucha tristeza ver algunos tiktokers porque me meto mucho a tiktok yo amigos y ver que están subiendo videos y que presumen su gordura y que se graban haciendo comiéndose hamburguesas enormes comidas o sea de cena y son tiktokers que son gorditos y no son gorditos gorditos son obesidad mórbida y les causa risa pero déjenme les digo a ustedes que nada más yo conocí a una persona que se llama Panchito Villegas que él tenía sobre obesidad y le causó la muerte entonces fue una tristeza para mí porque muchos de aquí de youtube de los que nos uníamos en los en vivos lo conocieron y duele el saber que es una enfermedad la obesidad entonces primero arregla tu salud física y luego ya tu estado anímico con tu ropa mujer si te gusta maquillarte maquillate o que nadie te esté diciendo ni que te influya tanto las palabras de los demás y a ti hombre si tú te quieres arreglar los dientes como yo lo quiero hacer por ejemplo algo que me va a incentivar mucho a mí es ponerme brackets arreglarme la sonrisa si porque creen que yo a Normi no le dije nada de cuando se quería poner un tatuaje porque es decisión de ella y si a ella le va a hacer sentir mejor ese tatuaje yo lo estoy apoyando si le doy consejos de que sea muy coherente muy muy sabia con sus decisiones pero pues no le voy a decir no, no te tatúes porque esto y porque aquello te vas a ver shola o te van a discriminar no tiene la gente por qué discriminar si tú estás haciendo algo por tu estado anímico y algo que te gusta a ti realmente entonces básicamente y para concluir carnales esta hermosa plática número uno si vas a una fiesta y te emborrachas y no haces tonterías y simplemente fue para pasarla bien ese ratito y no hiciste daño a nadie no tengas una cruda moral al siguiente día simplemente te divertiste si le faltaste al respeto a alguien ahí no lo hagas no tomes no neta compa no lo haga y tu ropa tú solamente lo puedes elegir tu outfit tu ropa tu tu vida primero y tercero para despedir esto tu salud mental y física es lo primordial antes que tu dinero y que todo todo amigos si no tenemos salud no tenemos nada muchas gracias amigos por haber escuchado este video espero que les haya gustado si les gustó haber visto toda esta bonita y verde montaña o monte no sé cómo le podrán decir matorrales de aquí de Cuauhtémoc los invito a que se suscriban que vamos a estarles mostrando más de cosas como aquí en México que son los nopales característicos en España creo que les dicen cactus cactus activa la campanita suscríbete y nos miramos para la próxima ya sabes que yo soy Charlie W algo que les iba a decir al final de los videos es el ánimo hasta el cielo y el perreo hasta el suelo bye chau chau